Iqal Hijo Abre los ojos Tu cuerpo se queda con nosotros Pero tu espíritu debe seguir Busca la luz Aléjate de las sombras Deja que nuestro dolor Sea tu fuerza Desde aquí iluminamos tu camino Lucha como nosotros Ante esta pena tan grande Yo soy tú Tú eres yo La muerte que hoy nos separa Mañana volverá a unirnos Eres libre, hijo No 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 Gracias por ver el video